Y felicitarlos por este emprendimiento, porque esto es el trabajo de todos ustedes. A través de la delegada que es la representante, pero todos ustedes. Y esto es mancomunar esfuerzos. Es decir, si hay voluntariado, que son todos ustedes, habría que pagarle, alcanzaría el dinero del mundo. Felizmente, la comunidad siempre se manifiesta de esta manera. Felicitarlos, sinceramente, y en este caso, tengo muchos recuerdos de Fernández, de mucha gente, muchos apellidos, como deportista, como cuerpo técnico. De manera que Fernández me trae muchos recuerdos de deporte. Pero bueno, felicitarlos a todos, felicitar a la delegada, felicitar a todas las instituciones que han colaborado en este caso, y desearle que se cumplan 104 años más. Muchísimas gracias por el afecto y por permitirme estar acá. Antes de darle el cierre de esto a nuestra delegada, igual les tengo que comentar que la ornamentación fue realizada por las escuelas número 14, 17 e Instituto Excelsior en las horas de plástica. Y quiero leerles algo, una nota que Norma Ali recibió hoy. Dice, Juan N. Fernández, 27 de marzo de 2013, por esto de que pospusimos esto por el tiempo. A la delegada municipal, señora Norma Ali, querida Norma, cuando te hiciste cargo de la delegación de Juan N. Fernández, te envié una nota firmada por muchos vecinos, sugiriéndote la realización de una senda peatonal. La finalidad de la misma, ordenar el traslado de niños y jóvenes a la pileta en verano. Ofrecer un espacio a la gente que transita a pie o en bicicleta. Hoy esa senda es una realidad. Deseo felicitarlos a vos y a quienes te ayudaron, ya que con gran esfuerzo y pocos recursos lograron concretarlo. Adelante Norma. Un abrazo, Josefina Andreassen. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos. La idea de hacer esta senda peatonal es que, bueno, que desde el hogar los padres concienticen a los chicos para que la puedan usar, porque va a ser un lugar seguro para trasladarse hasta la pileta del Club Barraca. Y también que la puedan usar toda aquella gente que sale a caminar, que yo veo que andan por todo el pueblo caminando, que esto lo puedan hacer y usarlo y darle un color y una entrada diferente a nuestra localidad. Muchas gracias a todos. Gracias a Carlos Rey por estar hoy acá. A Eduardo González y la señora también, que son los que organizan todo lo que es atletismo. Y bueno, gracias a toda la comunidad por estar aquí hoy presente. Y es un trabajo, en realidad, hecho por toda la comunidad. Así que no tengo nada más que agradecerle. Gracias. Muy bien, me gusta que se emocione la delegada. Bueno, vamos a pasar a explicar técnicamente. Corre, caminata. Primero.